Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de El Choucero. ¿Cómo está, Chele? Me siento bien. ¿Hoy anda positivo? Ando vitaminado ya. ¿Hoy anda recio? Hoy ando recio. ¿Hoy va a hablar? Como positivo de embarazo. Ah, no, así no era. Hoy sí vamos a hablar, sí, hoy sí. Ando la lengua ahí. Ando la lengua suelta. Ok, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este episodio. Hoy es un episodio muy especial, como normalmente nosotros tenemos. Y tenemos un invitado. Más chele que yo. Más chele que el chelín. Más chele que yo. Este brother. Transparente. Es como dice en cada película, esculpido por los mismos dioses. Sí, algo así. Y tiene visa, compañero. Y este tiene visa, pues. O sea, usted como señorita, ¿le quiere ir a la green? Primero el chele. Mándale el CD. Ajá, mandale el CD. Hoja de vida. Hoja de la hoja de vida. Bueno, nuestras redes sociales, invitados a todos ustedes para que nos escriban. El Chaucero TV, ¿a quién le gustaría que nosotros entrevistáramos? Déjenos acá abajito los comentarios. Chele, el otro día me dijo que quería entrevistar un trans. Sí. Sí. Porque todo el mundo tiene una historia detrás. Sí. Me imagino. Bueno, hoy tenemos, damas y caballeros, a alguien llamado Yaza. Este brother parece que tuviera 15 años, pero no. Ya está enchachado. Ya está enchachado. Ya está enchachado. Usted debe empezar por lo mismo. Ya va. Sí. Ya va, compañero. Ya es hora. Y con ustedes, el gringo Catracho. ¿Qué es lo que? No, hombre. Primeramente, ¿qué clase de introducción es esa? Sí. Pero, no, hombre, gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí vendemos Twanys el producto. Sí, ¿verdad? No se nota. Se nota. Es producto exportado. Usted es de exportación. Usted es hecho en Honduras, pero es como cuando vos sabes que los tableros de los vehículos europeos, algunos se hacen en Honduras. Yo tengo moto, pero ajá. Le explico. Por el tipo de manufactura, los tableros de los vehículos como Jaguar o BMW o Mercedes se hacen aquí en Honduras, se mandan a Alemania, se ensamblan y el carro es más caro. Bueno, algo así es este, pues. Honduras Premium. Este se hizo en Honduras, pero fue ensamblado allá, ¿me entiendes? Sí. Esamblado. Sí. Este lo hacía en Honduras y es más caro, pues. Bueno, Joseph. Bienvenido, bienvenido. Gringo Catracho. ¿Cómo te gusta que te digan? Como ustedes quieran. O sea, yo sé que la mayoría de la gente que escucha mi música y todo me conoce como Don. Como Don Ripko. Don Ripko. Sí. Que está recio, va. ¿Y de Don qué tenés? Este. El anillo, diga. Sí. Sí, sí, sí. Ya vieron. Sí, sí, sí. Don Ripko, mira, bien interesante tu historia porque vos usas el eslogan del gringo Catracho. Una cuestión para marcar, para que el hondureño se siente identificado con vos, ¿verdad? Con el tema de tu música. La cultura. Pero mucha gente quizás no sabe si sos de allá o sos de acá y no hablo de tu sexualidad, sino que hablo si sos hondureño o si sos catracho, pues, ¿ves? Si sos gringo, pues. Sí, sí. Entonces, realmente, ¿qué pedo? ¿A dónde naciste? ¿Dónde te ensamblaron, pues? Sí, sí. No, pues un resumen. Yo, pues mis papás son estadounidenses. Eso es lo primero. Por eso se le nota, pues, ¿verdad? Se nota. Yo creí que era como de la treque, ¿me entiendes? Pero ya que aclaraste, es que bueno. Sí, sí, sí. La treque, es la tres de mayo. La tres de mayo. Un barrio de aquí. Ah, vaya, yo no sé nada de eso, pero ni modo. Interrumpimos este podcast, Chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason no hay güeyes. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual a usted, Jason. Sí, calladito. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. Como un carro híbrido. Sí, por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Porque por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Es hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí. Mira este interior. Opa, a mí peor es nada. Nunca se sabe. Pero no de preparado. ¿Sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar. Venga a cotizarlo. Y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras en Premier Motors. Este, pero no, ellos son de los Estados Unidos, pero yo nací aquí en Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, aquí estoy en casa, ¿verdad? Y yo nací aquí, mis hermanos mayores, yo tengo tres hermanos mayores también, nacieron aquí y fuimos criados aquí. Y mis papás, pues, ellos nos enseñaron la importancia de llevar ese amor, ese orgullo al país en que nacimos, al país que nos crió. Y es por eso, pues, que tengo tanto amor a la H, que quiero poner a la H en alto. Y creo que ahí, de ahí, pues, nace esa frase de gringo catracho. No fue algo que yo, yo había, yo me había inventado y nada así, pero algo que me puso la gente, pues. ¿En esos 12 años, 12 años viviste acá? Este, 10 años. 10 años. O sea, de tu cero a 10 años viviste acá. Sí. ¿De esos 10 años qué recuerdos tenerte a Honduras? Este, obviamente las, pues, las comidas, las baleadas, eso. ¿Sencillas o por todo? Sencillas. A mí me gusta Sencillas, pero también con todo, pero la Sencillas, pues, eso para mí es algo nostálgico para mí, como chamaquito. Pero, este, en esos 10 años también, yo me acuerdo mucho de la gente porque para nosotros, pues, estaban mis papás y mis hermanos, pero además de eso no teníamos familia aquí, pues, toda nuestra familia estaba en los Estados Unidos, pero nosotros teníamos familia, o sea, la familia hondureña aquí para nosotros. Gente que siempre nos apoyaba en todo y nosotros también nos apoyamos, ¿verdad? Y que nos ayudaron en muchas cosas y que nos enseñaron tantas cosas también, como ser, la importancia de ser humilde, de siempre alegrarse a Dios por todo a pesar de tus circunstancias y todo eso. Entonces, fue algo bien bonito, fue una, para mí, una infancia bien bonita porque siento que aprendí muchas cosas estando aquí y porque mis papás también lograron nuestra mente, nuestros corazones, este, que si vamos a estar en Honduras, si vamos a estar en Honduras, vamos a ser parte de la gente y de la cultura y lo vamos a hacer bien y vamos a apreciar la cultura y la gente involucrarse. Mira, qué culpa, qué buenos padres. ¿A qué se dedicaban tus padres aquí en Honduras? Ellos estaban aquí por 21 años, como les había dicho, y, este, ellos estaban en una organización que se llama JUCUM, Juventud, con una misión que es como una organización cristiana, pues, estaban aquí, pero más que nada ellos se quedaron aquí porque sintieron otro nivel de pasión por Honduras y por la gente aquí porque fueron recibidos aquí, ¿verdad? Y, pues, se nota porque nosotros, pues, sus hijos, tenemos tanto amor a la ancha. ¿Y recordás, recordás el día que te fuiste de Honduras? Este, el día en particular, no, pero me acuerdo, fue en el 2010, fue después del, todo lo que pasó con el golpe de Estado y todo eso, ¿verdad? Entonces. O sea, se fueron por seguridad, entonces. No, 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 no fue por eso. Este, fue porque nuestros abuelos, pues, ahí viven en los Estados Unidos y ya estaban más viejos. Y ya teníamos que regresar para poder cuidar de ellos, pues, no tenían a ningún otro familiar que estaba ahí cerca de ellos. Entonces, este, regresamos, pues, mis papás regresaron nosotros con ellos y nos mudamos a Mississippi, bien random. Es un estado ahí en la Yusa. Sí, es un estado muy poco latino. O sea, es muy poco latino. Y aparte que está al sur, y al sur, por sus costumbres y por historias, como más racista. Sí, hay mucho de eso, pues, hay mucho de eso, pero, este, pero sí, entonces fue un, fue un cambio, como un shock cultural. Aunque, fijo, estarías pensando, ¿cómo puede ser un shock cultural si mis papás son de Mississippi y si yo hablaba inglés con ellos y todo eso? Pero es que, por eso te digo, que ellos nos criaron con esas tradiciones, esas culturas, la cultura aquí de Honduras y muchas de las enseñanzas y todo eso aquí en Honduras. Entonces, la verdad, cuando nos mudamos a Mississippi, a los Estados Unidos, fue un shock cultural para mí porque es que aquí yo hablo en español y la gente como que se nota que sos gringo y que tiene un acento medio raro, ¿verdad? Pero también, pero también en los Estados Unidos, cuando nos mudamos allá, me dijeron lo mismo, los gringos. Me dijeron que tengo un acento raro, que no es, no es como un acento estadounidense, no es un acento gringo. Entonces, no sé de dónde soy. A huevo, al nivel de idioma, no sabes de dónde soy. Usted está como raro aquí, compañero. Bueno, tuviste el shock cultural, pero ¿cómo fue el método para vos adaptarte otra vez o dejar a tus amigos de aquí de Honduras? Porque ya me imagino que tenías tus amiguitos. ¿Te costó adaptarte en cuestión de estar con tus amigos allá, hacer nuevas amistades? Sí, me costó mucho. O sea, porque también me afectó mucho porque nosotros nos habíamos mudado en una etapa de mi vida donde ya iban desarrollando más cambios en la vida, ¿verdad? O sea, yo era joven, yo era más joven que mis hermanos. Ellos ya pasaron, ya estaban en la secundaria y todo eso. Yo estaba en el cuarto grado cuando nos fuimos. Entonces, tuve que pasar por muchas cosas, pues, muchos cambios, todo eso. Y eso me afectó mucho porque sentí ese shock cultural y también como una crisis de identidad, ¿verdad? A huevo. Sí, o sea, ¿qué pedo? Pues, me gustan las baleadas, pues, no soy prieto. Pero más de por eso, entonces, fue difícil porque, como ustedes dijeron también, en Mississippi, pues, no hay muchos latinos ahí, ¿verdad? Entonces, me costó porque mis hermanos, ellos ya como que estaban ya a una edad donde ellos ya nunca se les iba a olvidar el idioma, el español y muchas de las cosas que aprendieron aquí en Honduras, en la escuela, en donde sea, ¿verdad? Pero para mí era más difícil porque si yo no hubiera seguido practicando y buscando gente con quien platicar en español y todo eso, podría haber sido fácil perder esa parte de mi vida, de mi infancia. Y, pues, eso fue, creo que eso fue lo que más me costó porque ahora como que ya cuando iba ya creciendo y todo eso, ahí en Mississippi, como que me sentía avergonzado porque ya no podía hablar tan bien el español. Y como que me daba vergüenza porque yo dije, ¿cómo puedo decir que yo soy de Honduras si ni siquiera puedo hablar el español? Muy bien, ¿verdad? Y un que pedo, se te salía ahí. Y un que pedo, wey, ¿verdad? O sea, entonces, entonces, eso sí me costó, pero me acuerdo, yo creo que cuando todo eso, lo que realmente cambió en ese momento fue cuando tenía 15 años, fui a Puerto Rico por una semana para traducir por un grupo de jóvenes ahí, estábamos ahí por una semana y de ahí como que fue un momento bien, bien importante en mi vida. O sea, fue un punto de un antes y un después ahí. Así es, un punto de un antes y después porque ahí en ese momento me di cuenta, wow, esto no es algo que debería de perder, no debería de olvidarme de este idioma y de esta cultura porque obviamente, o sea, llevo la sangre estadounidense, pero yo fui criado aquí y yo fui criado también con los valores de aquí, de Honduras, de la importancia de la familia y de la comunidad. Es algo que no se ve tanto en una sociedad como en la sociedad estadounidense, ¿verdad? Tener un núcleo familiar más unido, más que todo. Pues así es, entonces esos son valores que yo aprendí por estar aquí y por ser criado por gente aquí y entonces después de ese momento me puse a, ya dije, ok, esto es algo que no puedo olvidar, o sea, es importante y también pues me di cuenta es que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, es un Dios bien intencional. Este, y no puedo, la verdad, yo no puedo hablar de esta historia sin poder hablar de Dios. Eso es así para mí, entonces, pero este, sí, entonces fue un momento que me di cuenta, puchica, es que no es como que estoy aquí en Honduras los primeros diez años de mi vida y criado por esta gente y por esta bella cultura y todo eso y que ahora, pues, lo voy a olvidar todo y me vale, ¿verdad? O sea, entonces yo dije, bueno, hay que ponerse a practicar de nuevo, hablar el idioma, aunque me salga forzado así, pero ya después de unos años me di cuenta que ya, la verdad, a mí me vale, que me da igual lo que dice la gente, que dice, ay, no, hombre, mira cómo hablan español, como gringo, como sea, de verdad. Y los griegos, mira cómo hablan inglés, como latino. Todo macheteado. Todo macheteado. Pero, pero sí, hombre, entonces, entonces ya, porque ahí me di cuenta, yo no voy a dejar que ninguna otra persona me diga quién soy, porque yo, yo sé mejor que nadie quién soy. Yo sé que soy una mezcla de todos, pues, soy una mezcla de la cultura estadounidense, o sea, esa sí es parte de quién soy, pero también la cultura hondureña. Yo no fui, yo no nací en Estados Unidos, yo no fui criado en Estados Unidos, yo fui criado en, aquí en Honduras. Entonces, yo no puedo hacer lo que hago sin también mostrar ese amor a Honduras y también querer apoyar a la gente de aquí, porque ellos me apoyaron tanto y me enseñaron tanto mientras estaba aquí en los primeros 10 años de mi vida. Ahora, aquí una pregunta clave. Es eso, Boba, vos estás hablando que a vos te gusta bastante la cultura, te empapaste tanto de ello, que te enamoraste de alguna manera de la cultura hondureña, de su gente, de la bandera, del país. Bueno, estás aquí, claramente, ¿verdad? Pero ahora, tu entorno familiar, ¿cómo siguió el mismo paso tuyo o ellos al estar allá ya se adaptaron a la cultura gringa, por decirlo así? Tus tres hermanos me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tus tres hermanos y tus padres se hicieron más allá o aún así, ustedes viviendo allá, ¿mantenían esa zona, esa cultura hondureña? Muy buena pregunta. Sí, este, mis papás, yo creo que lo que fue muy especial es que ellos, siendo de los Estados Unidos y habiendo siendo criados en esa cultura, ¿verdad? Ellos como que desarrollaron una perspectiva bien diferente porque estando aquí aprendieron muchas cosas que tenemos equivocadas en los Estados Unidos. Por ejemplo. Por ejemplo, pues, la importancia de la familia. Ahí en los Estados Unidos hay mucho enfoque en eso de la carrera profesional, del trabajo y que hay que sacar provecho a todos, ¿verdad? Para llegar a la cima, para llegar a la cima y que eso viene, lo del trabajo y lo de hacer dinero, eso viene primero, antes de la familia y del amor a la familia, cuidar a la familia, cuidar de los abuelos, o sea, todo eso. Porque eso ahí en los Estados Unidos no quiere decir que no hay gente que... Sí, que es antipática. Sí, pero así en general, pues, sí, es algo ahí que es muy diferente a aquí en Honduras. Entonces, ellos, es como, ellos pudieron ver las cosas de aquí de Honduras que ahí en los Estados Unidos no lo hacen bien, ¿verdad? Y creo que la gente que... Muchas veces, creo que mucha gente se acostumbra, si no viaja fuera del país, de su propio país, se acostumbra a creer todo lo que le dicen las redes sociales, las noticias, todo eso, ¿verdad? Porque es muy fácil. O sea, es muy manipulable. Sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí las noticias que pasan acerca de, sobre los países de Latinoamérica, aquí en Centroamérica y todo eso, siempre van a ser noticias negativas, pues. Y obvio que hay, pues, obvio que hay problemas aquí en los países y todo eso en cuanto a la corrupción y cosas que pasan, pero ellos nunca entenderán si no viajan al país y si no se ponen aquí a estar con la gente, a estar involucrados, como me estaba diciendo. Si ellos no hacen, no se esfuerzan a hacer eso, ellos nunca se van a dar cuenta de la belleza, de todo lo que se están perdiendo, de la belleza, de la cultura, la realidad, la gente. Y eso nadie lo puede ver sin que lo experimente, pues, sin que esté involucrada, sin que esté dentro de eso, ¿verdad? Ok. Sí, no, mírate que bien, bien, un buen punto de vista súper válido porque es la real, pues. Porque muchas veces, igual nosotros como hondureños criticamos otras culturas, pero hasta que no vamos a Europa, hasta que no vamos a Estados Unidos, no entendemos su modo vivéndum, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo, para mí es muy difícil el hecho de emigrar a otro país sin documentos y no es porque estoy en una posición privilegiada, porque no lo estoy, ¿me entiendes? Pero logro entender de que estar en un país ajeno al tuyo, sin familia, ilegal, ¿qué más? Sin dinero, sin oportunidades, porque vos aquí puedes ser doctor, pero allá no sos nadie, brother. Nada. Entonces, eso, eso, sacrificar eso por dinero, para mí es bien complicado. Es muñeco, no cualquiera. Es muñeco, que es ahí donde vos entras de la forma de pensar que te gustan los hondureños, que ponemos, yo pongo primero a mi mamá, a mis hermanos, a mi círculo social. Yo me pongo a pensar, ok, ¿dónde prefiero aguantar hambre? ¿En Honduras o en Estados Unidos? En Honduras, mil veces, ¿me entiendes? Sí, o enfermarte también. Ajá, ¿dónde me prefiero enfermarme? Enfermarse allá y que no tengas ni a tu mamá, que te hace tu tecito, que te está ahí alimentando y allá estás solo, loco, allá valés. Entonces, son cosas que yo respeto y de verdad admiro la fuerza de voluntad de mucha gente que se va de manera inmigrante, de manera ilegal a los Estados Unidos principalmente, porque es una fuerza de voluntad, loco, enorme, que yo no la tengo, ¿me entiendes? Y yo vengo de tener mucha necesidad y ni aún en mi etapa de más de necesidad, donde yo apenas comía dos huevos cocidos al día, pensaba de esa manera, ¿me entiendes? Porque es bien difícil. Y qué bueno que tu familia y vos sean bastante empáticos y agarraron eso bonito, ¿verdad? Porque todas las culturas tienen algo bonito y algo feo. Nuestra cultura tiene cosas malas también, pero qué bueno que tu familia agarró esa parte positiva donde te inculcaron eso y seguramente ahora que también tenés tu familia, te haces ver diferente por esa parte, ¿verdad? Sí, sí, no, no, por supuesto. Y este, mira, también quería decir eso de, porque estaba diciendo, eso de viajar fuera de tu propio país. Obviamente también quiero aclarar que no todos tienen ese privilegio de poder hacer eso, ¿verdad? Entonces no quiere decir que todos deberían hacerlo porque alguna vez no se puede hacer. Entonces yo tengo que decir, pues, yo soy bendecido en que pueda venir para acá, ¿verdad? Y estar aquí porque yo tengo la bendición de poder ahorrar ese dinero y venir para acá. Pero yo creo que es diferente porque yo me refiero más a la gente ahí, mucha de la gente ahí en los Estados Unidos, que tienen estas perspectivas, que no entienden las otras culturas y la belleza, y ellos tienen los recursos para poder viajar fuera del país. Y no lo hacen. Y no lo hacen. No lo hacen. Eso es algo voluntario y deciden no hacerlo. Entonces ellos se andan quejando, andan hablando mal de otros países, otras culturas. El mal del gringo es creer que ellos son la manzanita del pastel, ¿me entiendes? Que ellos piensan que a huevos uno tiene que aprender inglés. Por ejemplo, yo siempre estoy en algo que no he estado de acuerdo. ¿Por qué nosotros...? Dígame, compañero. Al barro, pues, no te vas a malear. Porque te maleas aquí y nos vamos de qué hume. Mira, algo que yo no soporto es porque, ok, ¿por qué nosotros tenemos que hablarle en inglés a los gringos en Honduras? ¿Vos crees que ellos, cuando uno va a otro país, nosotros tenemos que adaptarnos al idioma del país? Porque nosotros visitamos el país. Entonces, aquí vienen los americanos a Honduras y ellos tendrían, por respeto a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, hablar español. Involucrarse con la cultura. Porque vos vas a Estados Unidos y te juro que vos le hablas en español a un majete más la comer mierda en inglés. Sí, es que puedo hablar. Y qué raro, porque la verdad, ahí en los Estados Unidos hay una mezcla de toda esa cultura, de diferentes idiomas y todo eso. Y aún así, hay ese problema, existe este problema. Entonces, es bien raro eso, porque sí es cierto. O sea, la gente que... Yo sé, y también quiero hablar de esto. Mucha de la gente gringa que viene para acá, por ejemplo, digamos, un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, para hacer misiones o algo así. Mucha gente que viene de aquí, que viene de los Estados Unidos para acá y como que ni se esfuerzan a aprender el español. ¿Por qué vas a andar en un país y ni siquiera te esfuerzas a aprender ese idioma, a apreciar la cultura? Como que muchas veces creo que tienen ese pensamiento, esa mentalidad de nosotros les vamos a enseñar a ellos cómo es que se debe vivir, cómo es que se debe hacer las cosas. O sea, yo como que, la verdad, para ser sincero, hay muchas cosas que los gringos deberían de aprender que no hacen bien. Y aquí en Honduras, yo creo que mucha gente podría aprender muchas cosas buenas que deberían de aplicar a sus vidas, pero no lo hacen. Pero gracias a Dios, mis papás no fueron así. Mis papás iban a estar... Si ellos iban a estar aquí en este país, ellos iban a estar, iban a ser parte del país, parte de la cultura. Y ni siquiera cuando ellos llegaron primero, ellos cortaron todos sus contactos con sus papás, con su familia, porque ellos dijeron, no vamos a hablar ninguna palabra en inglés, aunque no salga nada de español. O sea, ellos vinieron a puro ring aquí. Sí, sí. Entonces, no, entonces... Y entonces, porque así uno tiene que esforzarse. Y si en verdad quieres apreciar la cultura de un país fuera del tuyo, pues fuera de tu país natal, si en verdad quieres apreciar esa cultura, te tienes que esforzar. No todo puede llegar fácil, pues. Eso no es posible. Entonces, ellos se esforzaron en eso. Y por eso, pues, nosotros fuimos criados con esa misma mentalidad, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Ahora, ya un poco dejando un poco de lado el tema familiar y todo ese rollo, quiero... El lazo. Ajá, el lazo. Quiero meterme al rollo más en tu vida. Checa. Que es donde quiero saber cómo empezaste el tema de rapear. Porque vos empezaste haciendo freestyle, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Bueno, aquí te hiciste viral por los freestyle. Sí, que fue en la rola. Yo soy... Los videos ahí en YouTube, sí, que son los dale switch freestyles. Pero no son freestyle, son rap. Sí, así es escrito nada más. No, no, y está bien, pues. Es rap también, pero... Perdóname. Eso no deja de ser hip hop, ¿me entiendes? O sea, escrito, improvisado es hip hop. Tus raíces musicales. Los inicios. De dónde te vino empezar a rapear y la otra pregunta encima de ella. ¿Cómo rayos por qué elegiste rapear y meterte al pedo con el español y no en inglés? Sí. Entonces, yo creo que todo comienza primero con mi familia y mis papás. Todos les encantaba la música. Fue algo que nos apasionó a todos dentro de mi familia. Y mis papás, pues, tocaban instrumentos, cantaban también. Y cada uno de mis hermanos, como que cada uno aprendió su propio instrumento musical también. Tengo un hermano que toca la guitarra, el otro que toca el piano y el otro que toca la batería. Y yo fui el cantante de la familia. Entonces, ahí desde chiquito. Sí, el artista. Entonces, ahí desde chiquito, siempre me encantaba ahí experimentar con el teclado o ahí en la iglesia o ahí en la casa y experimentar con los diferentes sonidos, estilos. Y me puse a grabar con el iPod Nano de mi hermano. Ahí lo puse ahí encima del teclado ahí. Y como grabé las diferentes partes de la canción, la batería primero y luego el piano, el bajo. Y luego me puse a cantar ahí y lo grabé todo en el iPod. Pero ahí comenzó todo. Y la verdad que era algo que no sé cómo explicarles. O sea, cada uno nace con esa pasión por algo, pues. Y esa era mi pasión. Era hacer música y experimentar con eso. Pero cuando en verdad empecé a hacer música y aprendí a hacer, también producir mis propios beats y todo eso, eso fue a los 12 años. Entonces, yo ya estaba en la YUSA y estaba aprendiendo a hacer beats ahí en el Fruity Loop Studio. Oh, wow. FL, el FL. Ah, el FL, el FL. Entonces, pero... Entonces, yo la verdad empecé primero como productor. Yo produzco todas mis canciones también. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo empecé así. A los 12 años me puse a trabajar en eso. Estaba haciendo beats de todo tipo y todo eso. Y luego, yo me acuerdo a los 16 años es cuando por fin ahorré lo suficiente dinero para poder comprar un micrófono. O sea, que tampoco tu familia te daba todo. No, hombre. Yo tuve que trabajar para eso, ¿verdad? Entonces, yo me puse a ahorrar ese dinero por mucho tiempo y ahí por fin pude comprar mi micrófono y el interface y ese equipo y grabé mi closet. Y eso que todavía grabo en mi closet también, en el apartamento donde estamos ahora. Por el tema de los ecos, para que te quiten ecos. Entonces, pero a los 16 años, yo estaba primero haciendo música en inglés. Es más, yo estaba haciendo música en inglés. Hasta que a los 18 años hice un cambio y empecé a hacer música en español. Pero eso es una larga historia. ¿Lo puedo contar? Sí, lo puedo contar. O sea, ¿cómo el gringo catracho empezó a cantar en español después de solo cantar en inglés? Sí, ok. Entonces, es una larga historia porque hay muchas partes a esta historia. Yo creo que tenemos que empezar primero a los 12 años. Y hay para mí también varios temas espirituales, pues. Lo primero que a los 12 años, yo me acuerdo, yo siempre, como les había dicho, yo nací con esa pasión a la música, a hacer música y todo eso. Entonces, yo me acuerdo que por un mes, cuando yo tenía 12 años, un mes, me puse a orar mucho cada noche y dije, siento que, señor, siento que me has dado este talento, este don de la música y quiero que me digas, ¿esto es lo que quieres que yo haga o no? Que me digas y estoy pendiente de tu respuesta. Y ya después de un mes de estar orando, por fin siento que recibiste respuesta y que me contestó. Y así me dijo que sí, quería que yo hiciera música y que me usaría de una gran manera ahí para impactar a la gente. Pero también me dijo que iba a ser para alcanzar un público diferente. Yo nunca entendí lo que realmente significaba eso. Pero ¿cómo habló con vos? ¿Cómo se comunicó con vos? ¿Cómo fue la señal? Ajá. Para mí, pues, yo creo que en cuanto a eso del ser, creer en Dios, creer en Jesús, ¿verdad? Yo creo que uno, hay que ver mucho esfuerzo en leer la Biblia, en leer con el contexto también, entender qué es lo que estoy leyendo. O sea, no es nada más como hacer, como ir los domingos a misa o ir al culto, ¿verdad? Y ahí el domingo y luego de lunes a sábado, pues, otra vida, ¿verdad? Para mí eso también era algo que mis papás, pues, también nos enseñaron eso. Y para mí, pues, siento que es algo que realmente he visto milagros en mi vida. He visto cómo es que obra Dios en las vidas de otras personas. Y también he visto, pues, cómo cada uno tiene sus problemas, tiene sus defectos, ¿verdad? Y, pues, para mí tenemos nuestros pecados y lidiamos con esa maldad de la humanidad, pues, ¿verdad? De los seres humanos, que cada uno de nosotros tenemos esos defectos. Y yo creo que uno, al poner su confianza, su esperanza en Dios, en Jesús, que murió por nuestros pecados, pues, eso para mí me ha cambiado la vida. Y también me ha cambiado, ha cambiado mucho de mi perspectiva, de cómo veo las cosas, cómo entiendo las cosas. Entonces, yo creo que eso sí tiene que ver mucho con esto, lo de la música también. Y por eso te voy contando, para mí fue... Mucha gente pregunta, ¿es que oíste su voz como así? Ajá, sí, es que en una tostada ahí, te digo, pila ahí, pues. Mire, yo pedí una señal y no fue buena la señal que me mandaron a mí. Me mandaron la captura ahí de una bandida. No, yo creo que para cada uno puede ser diferente. ¿Cómo fue la señal en sí para vos? Para mí fue un, más que nada fue un, como que sentí una paz enorme, una enorme paz que es indescribible, pues, que uno no puede explicar. Y es algo que yo, o sea, para mí nunca lo he experimentado fuera de eso, pues, fuera de ese tema de Dios y de Jesús, verdad, y en la oración. Entonces, pero para mí era también, yo no quiero ir a, yo no quiero que todo lo que yo haga sea para mí, pues, para que sea todo mi sueño y que vaya a trabajar para que se cumplan mis sueños y todo lo que yo quiero. Pero es algo que yo siento que cada uno de nosotros tenemos un propósito que va más allá de lo que es nuestro talento o lo que sea, verdad, de lo que nosotros queremos aportar al mundo y cómo queremos impactar al mundo. Entonces, para mí, eso es lo de la música, siento que para mí ese propósito, bueno, más que nada que Dios me ha dado ese talento, no es algo que yo puedo decir, es por mí, es por mis esfuerzos que he logrado, todo lo que he logrado hasta el día de hoy y todo eso. Pero yo le tengo que dar primeramente el crédito a Dios, porque siento que ese es un talento que él me dio. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un talento, varios talentos que Dios nos ha regalado para usar para el bien, verdad, no para no, pero para el bien. Entonces, pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir con esa historia. Entonces, pero yo me acuerdo, verdad, era ese, ese sentimiento de que sentí un enorme paz, verdad, dentro de mi corazón y dije, esto sí es, esto sí es real. Entonces, después de eso, yo estaba haciendo primero la música en inglés y porque también estaba pasando por ese proceso, ese cambio de, bueno, esa, esa crisis cultural, esa crisis de identidad, verdad, donde no estaba, sentía un poco de vergüenza de que, ay, es que no puedo hablar. No tengo nadie con quien platicar aquí en español, ya, ya se me está perdiendo, se me está olvidando el idioma, cómo hablarlo y mejor ni me esfuerzo, mejor ya, esa no es parte de mi vida. Pero luego ahí, cuando fui a Puerto Rico, ahí a los 15 años, ahí fue, como dijiste, un momento como antes y después, verdad, un momento bien importante en mi vida que cambió muchas cosas. Porque ahí también me di cuenta de que, no, hombre, Dios, Dios, como que hay un propósito, Él es un Dios intencional, un Dios detallista. Todo lo que pasa, hay un propósito y no se puede negar. Entonces, yo dije, no, hombre, ¿cómo que voy a ser criado aquí, haber nacido aquí en Honduras y olvidarme todo eso? Eso sería una desgracia, sería una desgracia y todo lo bonito que había aprendido aquí, verdad, y que había llevado conmigo a los Estados Unidos. Entonces, me puse otra vez a esforzarme en eso, verdad, aprender, aprender de nuevo el idioma, aprender la cultura, andar metido en la música en español. Pero yo todavía estaba haciendo música en inglés, pero ya a los 18 años, fue cuando, bueno, a los 17, justo cuando, antes de cumplir 18, yo estaba en Belice haciendo lo mismo, estaba traduciendo por un grupo de jóvenes ahí. Yo me acuerdo que estábamos con una iglesia ahí y me había, había desarrollado una amistad bien bonita con dos de los locales ahí, que son ahí, que son de Belice, y había desarrollado esa amistad, habíamos tenido muchas conversaciones sobre la vida y cosas de la vida y todo eso. Y una noche, antes de habernos regresado a la yusa después de este viaje, me habían dicho, mira, nosotros hemos estado durando por vos toda esta semana y la verdad que sí sentimos que Dios te está llamando a llevar un, pues a impactar a la gente de Latinoamérica, pero más en particular la gente de Honduras, de donde vos sos. Y me dijeron eso, que era bien raro para mí, porque yo como que, eso no tiene sentido más, yo ando aquí haciendo música en inglés, es verdad, entonces como que... Por aquí no voy, estoy agarrando esta calle y qué pedo. Algo no cuadra. No, algo no cuadra, es verdad, entonces yo dije, más, eso no tiene sentido, como así. Y yo estaba ahí en esos momentos como que, es que están hablando de estos mages, pero... Pero, 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 hay muchas veces que pasamos por esos momentos de confusión y como que eso no tiene nada de sentido. Pero, pero, pero ya meses después, años después, hasta años y años después, nos damos cuenta y reflexionamos en nuestras vidas. Ah, ahora sí entiendo por qué tuve que pasar por este proceso o por qué tuve que, o por qué dijeron esto, o por qué me dijeron esto, o lo que sea, verdad, o por qué esto pasó, no sé qué. Y fue ese mismo año, porque eso fue en el 2018, en ese mismo año, cuando estaba haciendo música en inglés y todo eso, que decidí, ¿sabes qué? Voy a sacar una música en español, a ver qué pasa, no creo que va a pasar nada, porque ni siquiera la gente que me escucha, pues, son gente que, es gente que escucha música en inglés, son solo gringos. No me escucha el inglés, pero es latino. Entonces, entonces dije, vamos a ver qué pasa, pero no, no me esperaba nada. ¿Cuál fue esa canción que sacaste? Fue, este, se llama El coche. Es una canción, fue la primera canción en español que saqué y fue una, fue como una mezcla de español y también inglés. Spanglish. Spanglish, entonces. Pero fue justo después de haber sacado esa canción que me abrieron las puertas. O sea, ahí me contactaron muchos productores, este, y yo primero estaba haciendo música más como, ahí como en el espacio cristiano, pues, música más como, así, de la industria cristiana de la música, ¿verdad? Entonces, yo estaba en eso primero, este, pero ahí como que desarrollé muchas, este, amistad ahí con los diferentes productores y todo eso, y estábamos trabajando con un, después de eso, este, me había firmado una disquera que se llama No Apologies Music. Sigo con ellos. Este, este proyecto que estoy por sacar, que podemos hablar de eso después, pero este proyecto que estoy por sacar, este es, este es el último proyecto que voy a sacar con ellos. Ya después vas independiente. Después independiente. Entonces, pero ellos me firmaron en los, este, a los finales del año 2020, y justo después de eso, la primera canción que saqué bajo esa disquera fue la de Catracho. Ahí fue donde mucha gente me conoció por primera vez y donde me abrieron las puertas aquí en Honduras. Ese fue tu primer video viral. Sí, yo diría, ese fue mi primer video viral y también, este, y fue otro, fue uno de esos momentos, así como, como la canción del coche que no me esperaba nada, pues, este, también con esa canción, la de Catracho, ese proceso es algo bonito porque yo escribí esa canción sin pensar, este, lograr éxito con esa canción, tener éxito con esa canción. Yo dije, yo lo quiero sacar porque es una canción que yo escribí, este, una canción del corazón y lo quiero compartir nada más con la gente de Honduras. me, me vale lo, lo demás, la, la otra es la que no estamos en inglés. Entonces, entonces yo dije, no, esta canción es dedicada para mi, mi país natal y aunque lo escuche cinco personas y esa canción resuene con ellos, vale la pena, eso lo voy a hacer. Y cuando saqué esa canción, yo me acuerdo, ese mismo día, cuando saqué la canción, saqué el video, este, fue, el, fue en, el 2021, en enero, saqué esa canción y justo después de eso, este, Jorge Cordero, no sé si, si lo conocen, el de Lenguetazo, ¿verdad? Este, había visto el video y lo compartió así, ahí en sus redes, diciendo el próximo va Bonicatracho, que no es verdad, pero, este, pero ahí, de ahí abrieron las puertas, ahí hice un montón de entrevistas con aquí, las estaciones de radio aquí en Honduras, con los noticieros y también ahí. Y empezaste a tener contacto con los medios acá. Así es, entonces, pero fue algo bonito porque la verdad, las canciones que más han pegado para mí son las canciones que, pues, no me disparaba nada. Yo dije, ah, bueno, esto no va. La que no le lleva a fe. Ajá, entonces, pero yo saqué esas canciones porque eran especiales para mí, ¿verdad? Y así quiero hacer lo de la música. Yo creo que mucha gente, muchos artistas se enfocan tanto en qué es lo que es viral ahorita, ¿verdad? Y en todo eso, y cómo puedo hacer para, tengo que hacer todas estas canciones súper comerciales con un sonido así, bien comercial y todo eso, para poder llegar a la cima y todo eso y poder seguir creciendo en mi carrera como artista. Pero ahí se pierde la esencia y la pasión por la música. ¿Por qué es que empezaste en la música? ¿Cuál era el motivo? Y para muchos siento que ese motivo cambia cuando logran tener éxito con algunas canciones y cosas así. Y es algo que yo quiero tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Porque yo quiero hacer música y, claro, yo quiero, pues, yo quiero... ¿Quieres vivir de la música, pues? Vivir de la música, pues, ¿verdad? O sea, serías hipócrita y dirás que no, ¿verdad? Sí, claro, pero yo no quiero hacer la música y vivir de la música y que eso sea el motivo, ganar dinero y todo eso. Yo quiero que cada vez que me ponga a escribir una letra, cada vez que me ponga a hacer un beat, que me divierte en ese proceso creativo. Que siempre sea así, así como comencé, que sigue siendo así hasta que me muera, pues, ¿verdad? Entonces, disfrutar el proceso, porque el proceso creativo, la verdad que me lo disfruto muchísimo y siento que es en ese proceso que ya cuando saquen la canción, creo que mucha gente, yo creo que muchos de los temas pueden resonar con la gente porque se nota el esfuerzo que le pusiste a trabajar esa canción y el esfuerzo que le pusiste al mensaje, también a los sonidos, al estilo de la canción, al beat, a la calidad de la canción, todo eso. Y quiero que la gente me conozca por esa razón, no que, ah, tuvo una canción viral, que se hizo viral en TikTok y anda con mil millones de streams y no sé qué, pero si uno pierde la esencia y la pasión por la música, no vale nada. No vale nada. Ahora, ¿actualmente vivís de la música? No, para nada. Yo creo que el 99.9% de los músicos no viven de la música. Y entonces, ¿cómo funciona estar firmado? Porque yo creí que si te firman es porque te van a aportar algo. Bueno, esto es cuando digo que estoy firmado con una disquera. No es una disquera así como Universal o algo así, ¿verdad? Es una disquera independiente que, la verdad, este tema es bien confuso. Hasta yo todavía no lo entiendo. O sea, bueno, no vas a ver lo que estás todavía. Yo le sé que voy a terminar el contrato. Yo lo sé que el contrato se acaba ahorita y chequele. Ya, cheque, ya. Yo me voy. No, pero este, no, la verdad, este, porque técnicamente es como, yo sigo siendo un artista independiente. Es una disquera independiente. Pero, ¿en qué te aportan ellos como disquera? Ellos me ayudan en cuanto al marketing, también con algún de las, pues, pues, el aspecto así del negocio de la música y del aspecto así de finanzas, todo eso, ¿verdad? Y, pues, ahora, por ejemplo, como estamos haciendo el proyecto, pues, para yo poder llegar para acá, ¿verdad? Y poder, este, ayudarme en cuanto a las finanzas, para yo poder estar aquí, porque yo no tengo pisto, man. O sea, yo sé que ando ahí. Que no te engañe mi cara, mi color. No, usted, yo sé que usted no me cree, pero en verdad, yo no tengo pisto así. Pero, ¿no tiene que estar mal? Nosotros tampoco, hombre. Tranquilo. No, no, pues, no, normal, ¿verdad? Solo por eso le vamos a echar un gifitazo. Sí, ha probado el gifitazo. Vamos a brindarlo porque no tenemos pisto ahorita. Vamos a brindar porque no tenemos billete. Gifití, 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 gifití. Tenga, tenga, tenga. Dele, dele, papá, dele, dele, dele. Porque no hay pisto y porque vendrá más pisto después. Ahí está, Dios proveerá. Dios proveerá, vamos a ver. Es primera vez que Don Rico está probando el gifit, ¿verdad? Es cierto. Es primera vez. Mírenme, enfóqueme, hágame, enfóqueme aquí, enfóqueme acá. Miren esto, este gifití de chamorros. O sea, este es garífona 100%. Bájamelo un poco, bájamelo un poco que estoy hablando. Ok, este es 100% garífona. ¿Nunca has probado el gifití? No. Ok, el gifití es una bebida ancestral de los garífona. Esto te apendeja. Ok. ¿Vos bebes a todo esto? De vez en cuando. De vez en cuando, ok. Pero no es normal. En su skill, este es 80% cristiano, 20% alcohólico. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, a tu salud y porque ahorita es tu primera vez probando el gifití. Es más, házemele un recuadro, házemele a la cara por acá. Que lo pruebe, que lo pruebe. A la cuenta de tres. Primero aquí, toma abierta. Allá, allá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pruébelo ahí, pues. Ok, saludos. Vamos a ver. Potente, ¿va? Vea, vea, vea. Va, compañero, tómelo, tómelo. Es que es de un solo, tucutum. Ah, dale, dale, de un solo. Este es de café, va, vos. Tiene café, va, sí, sí. Se nota. Está buena. Está buena. Ups, qué rico, eh. Otra, otra. ¡Otra, otra! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, vamos a ver, vamos a ver. Give it in. Give it in. Give it in. Give it in. Vá, después, póngale ahí. PNL, ahí, ahí, ahí. Este gringo no sabe. Este gringo no sabe. ¿En qué pedo hay una meter? No sabe, qué pedo. Con la que... Ok, esto es porque vamos a ser millonarios el otro año. Give it in. Give it in. Give it in. Give it in. Vamos, tres, dos, uno. ¡Vámonos! Relajado, él no amarga. Él sabe. Eh, man, bebe más que yo, loco. Este, este, este. ¿Vos sos hebreo, papá? Sí. Bueno. Ya el compañero ya aquí va a hablar de hebreo ahorita. Sí. ¿Otro? No. No es feria. Sí, no es feria. Bueno, entonces, seguimos, va. Yo no soy más hebreo. Loco pregunta. Cuando vos rapeás para escribir, ¿vos pensás en inglés o en español? Es una pregunta estúpida, pero válida. No, no, no. Es estúpida. Este, bueno, es que yo hago canciones todavía en los dos idiomas. ¿Pero vos pensás en español o en inglés? No, en los dos. O sea, si yo voy a escribir en español, pues yo pienso en español. Si yo voy a escribir la letra en inglés, pues en inglés. ¿Te costó, te costó rapear? Porque, mira, rapear en inglés es muy diferente de rapear en español. Por las conjugaciones. Por la métrica. Hay mucho. Aunque usted crea que no, hay una increíble diferencia entre rapear en español y inglés. O sea, ¿te costó aprender a rapear en español? Sí, no. La verdad que sí. O sea, eso no era como algo natural para mí, pues. Porque como tuve que así aprender de nuevo el idioma, digamos, pues, si uno tiene que aprender de nuevo el idioma, le cuesta aún más poder rapear en ese idioma. Poder escribir letra en ese idioma. ¿Y sos freestyle? ¿Sabés hacer freestyle? Brother, te voy a ser sincero, no. ¡Gifity! 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 ¡Ey! 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 Mira, hoy vas a aprender a rapear en español y en hebreo. Pérate. Ponélo ahí, ponélo ahí. Yo estoy teniendo el efecto. Gringo, gringo, gringo. Póngame ahí, póngame ahí, póngame ahí. Póngame ahí. ¡Ey! ¡Ey! Ahorita vamos a hacer... Ahí está, eh. Ahí está, eh. ¡Ey! La cae. La cae con esa segunda. ¡Tenga, tenga, 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 tenga! ¡Tacadollas! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Agárralo! ¡Ey! 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 En una rola o en una de las rolas que vienen, mencionar el Giffity. El Giffity. Oye, tenés que mencionar el Giffity en una rola. ¿Me lo prometés? ¿Me lo prometés? Giffity. Sí. Giffity. 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 Ahí en el próximo freestyle. Ok. Giffity. Me pongo bien loco con el Giffity. Y te meto el ñiqui. No, no, ahí no era. Ahí no era. Así no era. Loco, vamos, vamos. Vamos a ver. Tirate uno de tus freestyls ya que has grabado. Ya he hecho. Vamos a ver. ¿Estás listo? ¿Para hacer qué? Tirate uno de los... Sí, ya anda Giffity. Ya anda Giffity. Ya anda Giffity. Ya anda Giffity. No, no. Tirate uno de los freestyls ya que ya sabes. Ah, bueno, bueno. Aquí vamos. Mucha gente conoce esta. Bate, no digas eso aquí, hombre. Sí, hombre. No digas eso aquí, hombre. Ya te la conoces. Sí, ya te la conoces. Ok. Ok. Listo, vamos. A la cuenta de tres, va. Ok. ¿Qué tempo querés? Hip-hop, reggae, danza. Empecé primero con el... O sea, lo van a poner ahí una pista. Vos decime. Vos decime qué pedo. ¿Va a hacer reggaetón? Reggaetón. Dale, pues a la cuenta de tres. Uno, dos. Yo no puedo pensar con este Giffity. Ok. Ey. Ok. Ey. Ok. Ey. Yo soy algo que jamás han visto. Ah. Yo no tengo ni piso. Mira, esto es freestyle de la mente. Ustedes ya saben, yo me pongo demente. Ey. Yo me pongo bien loco. Vamos a la pulpería a comer unas coco. Baleadas. Es mentira. A mí no me gustan las coco baleadas. A mí me gustan las baleadas. Es sencilla. A mí me gusta. Eh. Viene otra sencilla. Veo otro sencillo por ahí. Para que la escuchan. Ok. Mira. Ok. Viene un proyecto por ahí que se llama Todas las olas. A todas las chavas digo hola. Es mentira. Yo tengo esposa. Ey. Hijo de pucha. Ustedes ya saben. Armamos la potra. Yo no sé, pues. Yo estoy freetyling. Ustedes saben. Ando bien wilding. Ey. Give it D. 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 Ya no. Ya no. Ya no quiere. Ya no quiere. No, no, no. Muy bien, muy bien. Loco, ¿cuántos enseñes? 24. ¿A los cuántos años te casaste? A los 23. Enseñale ese exorio ahí. Enseñale. Enseñale. De casado. Y yo le soy fiel a mi esposa. Te pregunto. Prenda a suyo. Cae de mierda. No es con usted el tema. Cae. Mire, le voy a ir a algo. Le pregunto. Ajá. Te lo pregunto porque sos chaval, Lope. ¿Por qué decidiste casarte tan joven? Bueno, es que eso también tiene que ver con el, bueno, le voy a decir la historia. Le voy a contar la historia de cómo nos conocimos mi esposa ahí. ¿Qué era el quifitazo, patria? No, no. No, ya no, ya no. O no voy a poder contar la historia. Este, no, pero todavía empezó. Este, yo me casé con una mexicana. Una mexicana. Ah, la verga. Estás casado con una. Con una mexicana. Entonces. Serio, pedo. Mira, cultura hondureña, casado con una mexicana y gringo. La realidad alterada. Sí, así es. Entonces, un, un, Sofi, te amo. Ya sabes. Yo creí que era gringa y dije, ah, te vas a hablar en español, tranquilo. Lo vas a tener chequeado. Pero mira, entonces nosotros nos conocimos porque ella era estudiante de intercambio cuando yo estaba en la secundaria ahí en Mississippi. Entonces, ella vino cuando estábamos en el undécimo grado, ahí en el high school, y nos conocimos, es más, nos conocimos en una clase de español. Que me queda risa. Qué irónica. Qué linda. Oíme, esta es una historia de amor bien bonita. Es que es perfecta magia. Mira, mira, este magia, este magia tiene cultura hondureña. Es gringo, lo que cualquier latina quiere, va. Ok. Por otro lado, le gustan las latinas porque su amor es por el español. O sea, está claro, este magia no quiere, es Trump. Ok. Ok. Por otro lado, irónicamente, al amor de su vida, que es latina, y que él entiende por qué este magia habla español, la conoce en una fucking clase de español, magia. O sea, a uno falta que este magia dice que es para mirarte a Miguel de Cervantes. No vamos a la ver. Al hijo le va a poner. ¿Qué nombre le pondría al hijo? ¿Un nombre latino ahí? Sí, mira, yo estoy pensando, si tenemos una hija, va a ser María Isabela. María. ¿Y si es hijo, cómo le pondrías? Hijo, mira, yo tengo pensado los nombres de hijas. Mi esposa tiene pensado los nombres de hijos. ¿Con tal no le pongas Marcelo o estamos bien? No le voy a poner Marcelo. No, no le voy a poner Marcelo. Perdóname, porque mi mejor amigo aquí en Honduras se llama Marcelo. Marcelo, perdona. Te juro que estamos, ok. Marcelo es un nombre que no se dice en Honduras. Sí. Ah, bueno. O sea, si alguien te dice, es que mira, cuando alguien te dice, ¿cómo te llamas Marcelo? Agachete con Marcelo. Cuidado, cuidado. Por ahora no podemos tomar en serio a Marcelo, a menos que haga un cagadano. Ok, seguí tu historia. Ok, entonces nos conocimos ahí. Ella era estudiante en intercambio de México. Entonces nos conocimos y nos llevó muy bien y fuimos muy, o sea, amigos muy buenos ahí durante todo ese año. Y luego ella se regresó para México, terminó su año escolar ahí, o bueno, terminó, se graduó de la secundaria. Y así de la nada, pues nosotros todavía estábamos en contacto, pues siempre hablando, siempre así, ¿verdad? Pero luego, así de la nada, me dijo, oye, vengo para los Estados Unidos a estudiar en la misma universidad que yo iba a estudiar. Y entonces, porque ella estaba loca por mí. Ella estaba loca por mí. El más humilde. Vete, vete, cuando dijo, ella estaba loca, dije, sí, todas las latinas son. Pero después dijo por mí, ah, me confundió. O sea que ella fue la que te tiró la labia a vos. Sí, mira, vete, vete. Es que tengo muchas preguntas. ¿Por qué has andado con gringas? Este, no, fíjate que... No, 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 no es paja, no es paja. Mira, 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 no es paja. Y yo, esta era mi primera relación y la única relación que he tenido. Usted es de pueblo, compa. Mira, hombre, es que yo tengo valores. Perdón. Espérate, espérate, a este maje le voy a pegar un vergas ahorita. Yo tengo valores. Sí, ¿qué dijo este maje ahorita? Es repentino, es que no lo entendí. Yo tengo valores. Le vale verga, va. Le vale verga, va. Sí, le vale verga, va. Ajá, dale. ¿Qué nos quiso decir, Chele? que nosotros somos salvos que nos quiso decir este magio no que nosotros recogemos ahí cosas si no no yo no le estaba nombrando a nadie yo no estaba tirando ningún indirecto ni nada ya que bueno nos ponemos tontos acá mira pero entonces entonces ahí cuando empezamos a ir a la universidad y juntos ahí es donde empezamos nuestra relación y después de habernos graduado de la universidad este pues allá era de México verdad entonces tenía una visa de estudiante entonces yo después de haberme graduado este yo me mudé para Orlando yo estaba en Orlando para hacer una práctica ahí que no tiene nada que ver con la música este hice una práctica ahí en Orlando ella se quedó en Mississippi para también trabajar ahí que ahí con la visa de estudiante te dan un año después de haberte graduado de trabajar así en lo que vos estudiaste pues verdad entonces ella estaba ahí en Mississippi nosotros seguimos ahí con la relación a distancia este y luego es que por tema de pues por cuestión de la visa y los documentos y todo eso tuvimos que tomar una decisión de que nosotros ya sabíamos que cuando le terminé la visa pues iba a tener que regresar a México o nos casamos verdad pero le metió presión le metió presión no no ella no me es más vos fuiste yo fui pero la cosa es que mira yo creo que cada historia de amor es único verdad cada uno sí porque la mía no fue muy lindo lo tuyo lo tuyo lo envidio más sí a mí me hace no la verdad que sí tuve suerte a los 24 que está haciendo usted pero yo a los 24 me me estaba grabando del colegio no jodas del colegio y el casado igual usted usted ya ha llegado a los 24 pero este no entonces ahí este pues tuvimos que tomar esa decisión que era o ella ya estábamos juntos ya por era una relación ya de más de 5 años verdad pero ella o se regresa a México y tenemos que pasar por todo ese proceso legal de de casarnos pero ahí como a distancia es un proceso súper complicado mucho billete ajá mucho billete o sea la verdad cualquier opción era mucho mucho pisto entonces y vos no tenés pisto ajá no este pero pero entonces decidimos pues tomamos esa decisión de de casarnos este ya ese verano entonces fue el año pasado este en el verano que nos casamos y ahí nos mudamos a móvil porque no teníamos pisto para andar en Orlando porque es demasiado caro por eso andamos en Alabama bien random verdad ah y porque es más cómodo todo bueno porque está más barato pues entonces entonces andamos ahí todavía este pero la verdad fíjate que ahí hay una comunidad latina ahí he conocido a muchos hondureños ahí en móvil Alabama y también tuve la oportunidad de esto no tiene nada que ver pero tuve la oportunidad de hacer este también ser uno de los artistas principales ahí en un festival latino que hacen ahí en móvil no pero ahí si empieza perro sí entonces pero porque uno tiene que sacar el provecho de cualquier oportunidad que les dé verdad esforzarse en buscar esas oportunidades verdad en todo eso pero ha sido algo bonito pero ha sido un proceso complicado todavía seguimos por ese proceso pues eso de permiso de trabajo yo era el único que estaba trabajando primero pero es que vos hijo gringo gringo sí o sea yo tengo doble ciudadanía verdad yo soy ciudadano de Honduras y de los Estados Unidos si te quedas más tiempo aquí voy a hacer que te deporten oíste este mira tengo una pregunta ¿recomendá vos a los chavalos casarse de jóvenes? no yo creo que eso depende mira ¿por qué? si vos ¿por qué? buena pregunta ¿por qué depende? yo la verdad yo no le puedo decir este qué es lo que uno debería de hacer verdad yo sé que en mi caso nosotros estábamos seguros de pues ya tuvimos que pasar por ciertos procesos que nos ayudó nos forzó a madurarnos ¿verdad? así y tomar esos pasos que mucha que muchas parejas no pasan por esos procesos tan tan pronto tan temprano en sus en sus relaciones ¿verdad? entonces nosotros pasamos por muchos procesos que ya nos habían forzado a madurarnos más a tomar esos pasos y a dar esos pasos a humillarnos porque eso yo le diría eso yo creo que si lo puedo aconsejar en cuanto a las relaciones y todo eso y eso del matrimonio y todo eso a los jóvenes uno tiene que aprender a humillarse porque si uno no tiene humildad si no es humilde en su relación no eso no va a durar mucho tiempo entonces yo tuve que aprender porque la verdad yo soy muy fíjate yo creo que mi mayor este problema el defecto que yo tengo es que cuando yo creo que tengo razón cuando yo creo que yo estoy diciendo lo correcto yo le voy a decir que que yo tengo razón que usted equivocaste ¿verdad? pero ¿en qué idioma peleas? ¿en español o inglés? en los dos pues pero te voy a decir este es la otra cosa este porque para serles honestos es bien raro eso cuando nosotros nos conocimos por primera vez pues era estudiante de intercambio como les había contado y pues ella estaba ahí obviamente para practicar el inglés y para para aprender más el inglés ¿verdad? entonces cuando primero nos conocimos yo la hablaba en español ella me hablaba me hablaba en inglés entonces era una niña me hablaba bien bien rara este pero por fin yo tuve que rendirme y decir pues ella está aquí para aprender inglés yo hablaba en inglés entonces la yo creo que nosotros hablamos un poco más en inglés que en español pero también es eso de ¿sabes? cuando uno es bilingüe los bilingües saben que a veces sí, sí sabemos sí, sí sabe ¿verdad? sí sabe pero pero no los bilingües hay muchas veces que nosotros estamos hablando en un idioma y no podemos pensar en la palabra ¿cuál es la palabra en español? yo me lo sé en inglés pero en español no o yo me sé esta palabra en español pero estoy hablando en inglés entonces eso nos pasa mucho pues pero es algo bonito porque yo siento que pues yo para mí yo creo que es una bendición tener ese acento medio raro de hablar en español ¿verdad? y obvio que ahí pues hablo así con un poco del caliche hondureño y todo eso pero a la misma vez pues me equivoco mucho o sea es un español muy imperfecto machucado machucado así este entonces pero es que eso ya no me da vergüenza porque no debería de dar vergüenza ¿verdad? espere antes que usted empiece porque usted quiere preguntar algo pero yo quiero preguntar otra cosa híjole puta que me olvidó espérate espérate pregunte usted pregunte usted ahorita la tenía vaya ahorita ahorita que estás involucrando de lo de tu amor ah pero ya me acordé eso es del amor ok no quédese ahí ok cuando juega a Honduras México ¿cómo le haces? Honduras y tu voz a México yo a ella la verdad a ella le da igual porque a ella no le gusta el fútbol que horrible no tiene con quien pelear de una mexicana de una mexicana ahí para decirle gol y no yo yo peleo yo peleo con la pared cuando estoy viendo los partidos de fútbol Honduras contra México yo me acuerdo cuando fui por primera vez a México a conocer mis suegros bueno bueno todavía no pero así le decimos suegros ¿verdad? aunque no estemos casados todavía entonces yo me fui ella es de Querétaro yo estaba ahí en Querétaro yo tuve un amor ay no pero le voy a decir algo ¿te acuerdas que? ajá 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 ok ella es de Querétaro ajá y es gringa también uy tenemos mucho en común vos y yo tenemos mucho en común no pero ella no es gringa no es de Querétaro pero tiene residencia no y es periodista ah la amo me mandó pisto un tiempo me mandaba pisto ella avisa y usted que hablaba tres idiomas perro y me mandó le voy a contar esto ella ella me mandó ella me mandó billete para que yo solicitara la visa americana y me la negaron perro no sí y ahí no me volvió a contestar ella y se casó y ahora tiene un guirro no hombre y puede haber sido suyo ese guirro y pudo haber sido mío y ¿sabe qué? no la dejo de seguir porque ni modo pues la quiere ver siempre la quiere ver siempre lo que yo tuve y lo que yo pude tener usted lo tiene ahora me siento culpable cosas que pasan pero por lo menos me oye tío me oye tío yo tengo otra pregunta con el tema de tu amor con el tema de tu música quiero ya trascender ya de manera actual estás casado prácticamente ya estás enchachado le hiciste una canción a tu novia llamada Querétaro ¿por qué? ¿de dónde nace eso? y ¿por qué? es como bueno le voy a hacer una una rola a mi novia pero también metiste la pauta de Pepsi en esa canción ¿cómo nace? contame esas dos fíjate que ese ese tema de Querétaro ese tema lo había este empecé a crear ese tema el beat la letra hace cuatro años hace cuatro años entonces yo lo estaba ya trabajando desde hace tiempo entonces es que tengo mucha canción ahí que no han salido que he estado trabajando por mucho tiempo pero pero esta canción este la verdad todo yo creo que el tiempo era perfecto pues eso de Pepsi era algo que pasó bien recientemente ¿verdad? lo de Pepsi entonces lo que pasó es este lo que pasó con lo de Pepsi pues ya ya se me estaban abriendo las puertas ¿verdad? para algunas oportunidades aquí en Honduras pero Pepsi en Honduras es Pepsi en Honduras Pepsi en Honduras entonces hace unos meses ellos se pusieron en contacto conmigo porque ellos habían hablado con este con el equipo de Rafi no sé si ustedes conocen a Rafi muy buena gente Rafi Tamo este pero tiene la labia de Hondureño esta pero pero este entonces ellos ellos le habían dicho es que fíjate esa no era la primera vez que alguien le había dicho a Pepsi aquí en Honduras que que yo era este que pues acerca de mí de mi música y este es un artista aquí representando a Honduras de los Estados Unidos y todo eso pero creo que ellos no me no me creyeron entonces porque dieron o sea es de verdad o sea tiene verdad o sea nació en Honduras de verdad nosotros no no estamos seguros de eso y no quieren meterse en problemas o sea tiene sentido tiene sentido y pues porque yo creo que ellos trabajan más que nada con artistas aquí que viven en Honduras locales entonces pero sí por fin este porque ellos tuvieron que mostrarles no no de verdad o sea él nació yo le tuve que enseñar que realmente o sea mira yo estuve en la escuela José de Ciro del Valle mira y que usted que qué cojo imágenes yo tengo yo tengo una alcancía aquí aquí está mi inyección de latino aquí está mi aquí está mi inyección de latino yo la verdad yo no le puedo yo no le puedo echar la culpa más tiene sentido verdad perro que usted no es prieto perro ni ojos color caca tiene es que usted es muy güerito si no la verdad que sí dale como otros 20 minutos pero este porque la verdad que sí si me estaba yo siento el efecto del Gifiti pero no pega de mentirame bueno para mí un poco porque como la gente de vez en cuando tenés que dar un error en el Gifiti pero sí ya me dijeron sí ya les prometí pero bueno mira con el tema de Pepsi cuando tuviste la colaboración sentiste como que aportó a tu carrera sí sí no la verdad ha sido un placer poder trabajar con Pepsi son muy buena muy buena gente y este saludos a Nicole que también es saludos a Nicole sí a Nicole y le haces saludos te amo Nicole 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 te sabe pues te amo te amamos Nicole pero este pero si nosotros empezamos a trabajar en eso nos contrataron para el para la campaña que acaban de terminar eso del nuevo logo aquí en Latinoamérica y ha sido muy divertido poder yo fui a Orlando para grabar todos estos estos videos para Pepsi para revelar el nuevo logo y hacer como hasta una canción así de Pepsi y ellos te pagaron todo eso sí también eso verdad porque pues ellos me contrataron verdad así normal entonces pero pero si la verdad que ha sido súper divertido ojalá pueda seguir este así pues trabajando con ellos y porque siento que es este pues Pepsi es es la cosa aquí en Honduras verdad ellos ponen ellos hacen todos los eventos y todo eso entonces hacen de todo aquí en Honduras vi que ahorita Pepsi está con el tema de las campañas de música usted está Rafi está incluso KK hablando de KK cómo ves vos el movimiento del dancehall del raspe también cómo lo ves vos le meterías vos a un raspe madre mira yo eso a mí me gusta experimentar con todo tipo de estilo todo tipo de género verdad entonces es algo que yo siento que más más que nada para mí es un reto como artista me gusta así que me reten a hacer música diferente quizás a lo que no estoy acostumbrado verdad entonces sería algo que obviamente me encantaría así experimentar con eso pero también voy a decir esto es que muchas veces esos nuevos movimientos como el raspe yo creo que mucha gente a veces como que lo forzan que voy a hacer ahora voy a hacer esta canción de raspe porque está pegando verdad es lo que está pegado aquí en Honduras yo no lo quiero forzar yo quiero que sea algo intencional orgánico orgánico verdad algo genuino y ojalá poder trabajar también con artistas pues que lo hacen bien verdad KVP verdad que artistas que artistas locales has escuchado aquí que consumas vos más o menos muchísimos este pues ahorita ustedes ya saben pues este también saqué mi primera colaboración con un artista hondureño con Juan Oliva Juan Oliva te amo ok pero pero si si esa la de give me your love y este fue fue un proceso súper divertido muy buena gente y este pero esa fue la primera colaboración que hice fue una colaboración bien bien genuina pues nosotros estábamos en la misma página queríamos hacer esto dijimos ok vamos a trabajar juntos en esto y hacer algo bueno de alta calidad para aportar al movimiento aquí en Honduras verdad y entonces con él he trabajado este tengo una canción que va a salir el próximo viernes junto al al proyecto que voy a sacar el próximo viernes con Rafi entonces esa canción súper bonita canción esa también grabó un video ahí en este este ahí en Alabama yo también grabo todos mis videos este año he estado grabando todos mis videos y editando mis videos todo vos haces todo si de todo entonces si porque me sale caro ir este contratando a otra gente que me ayude en eso verdad y yo digo pues si uno puede aprender y y puede aprender a hacerlo bien pues que lo haga verdad entonces porque yo lo tuve que hacer empezando yo lo tuve que hacer todo solo yo no tenía mucha gente pues ahí en Mississippi nadie estaba haciendo música latina verdad entonces es puro country pero country sí sí pero me salí del tema aquí está ah de las de los artistas hondureños este además de Juan Oliva y Rafi también me encanta este estoy todavía también en ese proceso de trabajar con otros artistas hondureños como María María que me encanta su voz con el gati querías decir algo fíjate con con quién gati man con el gatillero de los boyacas fam de los boyacas no lo conozco pero tranqui pero buscalo sí sí lo voy a hacer ahora este pues como como le decía yo todavía estoy aprendiendo verdad y no he escuchado todo yo quiero educarme sobre todo eso pero María María este la hora en Sofía me gusta ese estilo que tiene también o sea solo te está yendo la muy fresa aquí o sea está bien pues pero te está yendo la muy fresa pero no me dejaron terminar ah sí estoy esperando que me digan los delincuentes pues mira mira también me encanta obviamente los artistas aquí este legendario como DJ Zay verdad Sirón Chapa Sonic El Chevo muy fresa sigue fiel dos fresa eso bajate a ver a ver KK no KK ya subió María pues sí es cierto no este este espérate dame un dame un ahora lo tengo que pensar bien ya me estás mintiendo no 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 pero este alemán ajá este pero alemán es producción más producción bueno bueno este bueno también no solamente los artistas pero los productores también Abel verdad Abel este Oli acerdo para Abelito pero sigue siendo fresa sí este este un broma loco mirame de verdad de verdad de verdad tirate un raspe pues en inglés vaya vaya un raspe en inglés vaya un raspe en inglés vos tirá vos tirá ahí este dame un tema dame un tema dame un tema Giffity Giffity raspe rasputia baleada rasputia quema el coco ya ese más de yo lo de Giffity lo demás se me olvidó ya ok playa ah ok andamos en la playa en inglés en inglés en inglés ok ok es rap vamos es como Danzel agarrar el fuego de Danzel no rapies tanto hace más hace más melódico más danzal más danzal más danzal andate como así como ya vamos rap en inglés ok ok hey I really like the Giffity spray it like graffiti I'm not even pronouncing it good but it's okay cause we gotta understood hey I'm gonna keep rapping you know how we do it pucha estaba rapeando si ve que estaba rapeando por donde me pasé el beat pues esto es más difícil de lo que están pensando pero esto es difícil pero me gusta porque es un reto para mi verdad como artista me gusta otra vez ok agarré el tiempo la melodía primero la melodía primero ok o sea ok oh 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 yeah 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 oh 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 yeah 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 ay ay oh oh I'm here to show settle ay if it's how I'm on to settle from the ground up everybody know what's going down ay and I'ma keep representing Honduras everybody know how we get down I got that melody on point ay I don't roll up no joints cause I don't smoke and that's not a joke I don't even know what I'm singing about ay no voy a intentarlo voy a intentarlo esa rola se llama te preñes no 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 esa rola se llama where you from ah bueno bueno loco ya para terminar esta entrevista que proyectos vienen por parte del gringo catracho si bueno este mi primer proyecto oficial que es titulado este todas las olas la voy a sacar el próximo viernes el 12 de agosto entonces aquí estamos pues también promocionando ese proyecto ahora que estoy hablando en inglés toda cada este pero este pero pero si entonces estamos este aquí para promocionar esto y y también este hasta mañana pues mañana tenemos un meeting que voy a hacer un meeting por la primera vez aquí en Honduras ahí en Galeano Store ahí en Ventu Live Center a las 3 mañanas entonces yo yo estoy queriendo pues conocer a la gente que me apoya verdad eso para mi es lo más importante mira el billete este entonces no no me están pagando nada más entonces entonces aquí hay billetillo por el amor como siempre por el amor a mi país se los juro es que está bien el amor pero el hambre qué pedo bueno pero como te dije la disquera me ayudó a llegar aquí gracias a Dios yo no tuve que pagar para llegar aquí pero obviamente mi fin o la próxima vez me va a tocar pero aún así este sí entonces ese proyecto viene es una canción de siete una canción un EP de siete canciones ya sabía con este nos despedimos ya sabía que iba a decir eso pásenme ahí un poquito ahí con este usted cierra y me dio y me dio más anda manejando usted no vamos a la cuenta de tres pero esperate sus redes sociales decílas ahorita esperate que no terminó la historia pero termine ok ok iba a decir iba a decir es un proyecto un EP de siete canciones románticas verdad canciones así con ese feeling de verano y canciones románticas este basada en el amor en la fidelidad en el matrimonio entonces siento que es algo bien bonito pues porque no se ve mucho a veces en este en esta este en esta industria musical verdad entonces es algo pues siento que quiero cambiar esa narrativa de que oye se puede hacer música de alta calidad que es súper original y única pero también que lleva un buen mensaje que es limpia verdad siento que ese es como mi ese es mi brand verdad ese es mi brand y verdad entonces pero sí ese es para el próximo viernes el 12 de agosto y ya lo pueden pre pedir también yo tengo el link pre save no pero no pre save pre save también lo puede hacer pero pre pedir es diferente porque eso es comprarlo en iTunes porque tengo una meta bien ambiciosa y es llegar a número uno en los latin charts aquí en Honduras es lo que quiero lograr pero no es no es solamente para mí es más que nada para el país para representar a Honduras de una manera así a un nivel mundial verdad y poder enseñarle al mundo nosotros enseñarles al mundo que hay un montón de talentos aquí en la H pues ustedes ya saben verdad porque han entrevistado un montón de artistas aquí y este ya quieren tomar perro es que está vencido perro déjelo ahí bueno ya si está vencido cuando ya se lo echó que saca perro échale tus redes sociales tus redes sociales me pueden buscar ahí en las redes sociales instagram tiktok todo lo mismo este d-o-n-r-y-v-c-k-o don rico así en todas las plataformas cuando hagas un raspe cuando hagas un raspe nos hablas ahí pues cuando hagas un raspe mire espérate 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 me estás corriendo este más mire cuando haga un raspe aquí lo vamos a decir cuando haga un raspe el gringo catrache tiene que dejar un raspe le damos a ver el conecte con fresh con fresh ah sí fresh boy ajá pepi le damos a ver el conecte ahí para que grabe con fresh y también quiere grabar con gatti fresh fresh te amo te amo te amo salud te amo saludos y bueno chiquis antes que decir tengo una última pregunta ¿alguna vez has sido infiel? he sido infiel ¿a mi esposa? no no sé si es tu esposa o tu otra baby ah bueno a mi yo nunca he tenido ah es que está incierto no y sé que están están pensando no hombre que pasa eso ¿te han sido infiel? nunca he sido infiel ¿te han sido infiel? ah me han sido infiel ¿quién? no ¿mi esposa? no sé pues este nunca que bonito es un hombre invicto todavía miren le voy a decir algo esto es silencio quiero que ponga mucha atención atención modo serio bueno las rolas de despecho de este mes van a estar buenas pero sacanlo Sophie Sophie no es cierto Sophie te amo Sophie te amo te amo solo para Sophie bueno loco placer conocerte bienvenido apoyo en las redes sociales Don Rico D-O-N-R-Y-V-S-K-O Jue puta A-V-C-D-F-G-H-I algo así Don Ruco Don Ruco fíjate una vez cuando cuando este estaba estaba a punto de subir a la tarima para hacer como un festival ahí cantar una canción y me dijeron y ahora viene Don Rivichi ¿de dónde sacaron eso? mamabicho Don Michi John Michi John Chimi John Chimi Don Michi no ya estoy ya nos está poniendo bueno chavales ¿te gusta el Giffity? si me gusta este es de café este es relajado por eso me gusta este es relajado y acabo de tomar por primera vez un café no diga la marca no diga la marca no diga la marca este es acá tomar un café de esos que dan diarrea ahí está eso de esos que dan diarrea bueno chavales sigan en las redes sociales del Chaucero TV Spotify estamos en hasta tus bolsillos también estamos en Facebook TikTok RedTube todas las redes sociales este bienvenido yo me lo cuento ya gracias dale punta ahí tómelo 3, 2, 3 salud ya mucho para hoy y este más se va a la iglesia cuídense esto fue El Chaucero soy el Chaucero chau 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 Gracias.